A ella le gusta agresivo, que la calienten con dembow Nosotros todos los sabemos bichos Y las chicas se lo voltean, se lo voltean, se lo voltean Pon la mano en el piso y la nalga pa' arriba Toma chuculum, toma, toma chuculum Lento, 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 lento Toma chuculum, toma, toma chuculum Rápido, lento, lento, lento Déjasela caer No, no fuimos hasta abajo No, no fuimos hasta abajo Nena vamos al reggaeton Printa, que brinta, que brinta, que brinta, que brinta Pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo Printa, que brinta, que brinta, que brinta, que brinta No diga na' vámonos a lo callao' Que yo quiera amanecerle encima de ti trepao' Que nadie se entere de que yo ando fugao' Que lo quiero poner y dejarlo ser Le vamos a partir el culo' Le vamos a partir Por la estrada Por la estrada Por la estrada Paga las mujeres Paga las mujeres Le vamos a partir Por la estrada Por la estrada Le gusta el jangueo y el vacilón Pa' que se entretengan Como así caballeros Aquí comienza la sobadera y yo le doy Para un bam 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 Oh quack le Pra un bam 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 Una mezcla Mi quack le Mi quacki Mi quacki Ahora Mi quacki Mi quacki Mi quacki Dile que bailando me conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandoné Porque con lloran no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Ay que yo no te bote Otra, otra noche Ay que yo no te bote Te bote Te bote Te bote Te bote Te bote De mi vida te bote, yeh, y te bote, te di banda y te solte, yo te solte, pa'l carajo, usted se fue, y usted se fue, de mi vida te bote, yo te bote, yeh, 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 y se, y se, y se, y se pueblo pide. Dímelo papo, dile que no se asusten. Dale pa' trap, hasta abajo si soy video. La bellaca esa, si la vi yo le doy. Dale pa' trap Dale pa' trap Dale pa' trap Dale pa' trap Mira, a cuánto le gusta beber por ahí? Y a cuánto le gusta fumar marihuana por ahí? Logo y afuelo Yo quiero la combi completa Echoo pt Yo quiero la combi completa Echoo pt Yo quiero la combi completa Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta Mueve ese culo, trap, trap, trap Mueve ese culo, mueven ese culo, trap, trap Si no tienes nalgas, mar alta pa' he, he, he Me me na es guli, guli 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 Me me na es guli, guli 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 Una Demena el culo, culo, mabiculo, culo, 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 mabiculo, culo, culo, y se, y se, y se, y se pueblo pide Perreo de otros niveles señores Leña para el cargo, mamacita Leña para el cargo, perro que fue tú Bailas en minifalda, que risa que me da Porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de Leña para el cargo, mamacita Leña para el cargo, en el party Leña para el cargo, mamacita Leña para el cargo, en el party Sumeneo, 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 sumeneo Me la deja el palo Sumeneo, 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 sumeneo Me la deja el palo Yo hago esto, pa' vacilar un rato Y bocones como tú, en la raya, lo más Te pago, mamac Me quiebra la cintura Me quiebra la cintura Tama, tama Tremeto, tremeto Tama, tama What the fuck Hoy te voy a poner, hoy te voy a poner Primero ponte en el frente Hoy te voy a poner, hoy te voy a poner De espalda Primero ponte Dile a estos pendejos que conmigo no vacilen Que yo soy el que te azota Primero, primero, primero ponte en el frente De espalda Date un paso Hasta abajo Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Una conejita Ella quiere que la choque Quiero un mereíto, quiero un mereíto Dice un mereíto, dame un mereíto, mereíto, mereíto Bombea, 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 bombea Ella quiere que la choque Mami dale pan, 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 pan Duro duro tan 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 Tu cintura en mi me tiene ratatatatatatatatatatatat Nathan Ratatatata tatatatatatatatatAAAA Tan 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 No recuerdo que ices de yo te digo eso no paso No paso Y que te ponte los duermos de eso no me acuerdo, no paso, no paso Puedes que tengan razón, pero no grites así Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz No saber que estuviera con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Aquí yo soy el bravucón, estos chamaquitos a mí me tienden un miedo cabrón Papi, yo soy guerrero, usted no va pa' ningún lado Tú querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaeton Dale hasta abajo, puro, 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 dale hasta abajo Mueve, 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 dale hasta abajo Puro, 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 dale hasta abajo Mueve, 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 mueve que me pego, 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 dale hasta abajo, dale hasta abajo Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado Este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy incocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brindamos por todo el dinero que hacemos Brindamos por los perros que tenemos Brindamos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que les metemos Brindamos por todo el dinero que hacemos Brindamos por los perros que tenemos Brindamos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que les metemos Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Nos fuimos Aguata pam, 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 pam Aguata pam, 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 pam Mami, mami, abre paso al nuevo episodio La disco está que explota de perros y demonios Taque, 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 taque Voletra, voletra, voletraos Voletrao, voletraos J, y A todos los negros la estan refichando Como no mirarlas sieplotas a la esturra Todas las nenas se la estan perreando A los DJ pa que me mangue la burra Muévelo 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 . Muévelo 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 El party se para cuando está meneando Te gusta la party, se toma una rueda Mira a mi negrita como está bailando Bailándose borracha, sálvese quien pueda 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 Vamos a ver quien da más Marí se deja así por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana pone en lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marí se deja así por el cuello la besan Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana, Juana en lo que la cabeza Juana baila, fuma, besa el demo, prende a marihuana Marí su faldita apretando en azotar por el flow Bailando en caramelo encima de una mesa de flow Baila como solita, mansita se roba el chum Mientras que el DJ le gole un dj, 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 bro Dj, dj, bro Gatita agarra al lista, comenzó la función Comenzó clasería, cinturita en acción Llega que rico el DJ y te suba la presión Y pa' bajar la tensión, date dos, cachate un vlog Dale candela, va por encima, no se quita Tengo el B12 que su palpo necesita Tengo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, abajo se toca solita Confieso el vicio que tengo por su faldita Adicto de su peso, albace su cinturita Pa' ella ser su pura, ella es mi purita check with the deck Que de bellach róż Que de bellach róż Que de bellach Being Tudu 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 tudptu Tudama 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 Tuduma Tudama Single Viren 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 Dembo, 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 Dembo. Yo te la bis. Papu DJ. El alma secreta. Dale por la noche. Y dale por la noche. Dale por la noche. Y dale por la noche. Pa que se sienta bien happy. Dímelo Papu. Esto es muy fácil. Gracias.